Pues yo voy a ver como le hago, pero de que lo voy a sacar mañana lo voy a sacar mañana. Pobrecita, voy a ver como le hago. Vamos a hacer algo por usted. Uno, dos, tres, cuatro. Para que compre aceite, compre papas, compre pollo, lo que se ve, se cree, como dicen. Toma su manita. Uno, dos, tres, cuatro. Yo tengo que hacer esto que me dieron ayer para que compre papas y lo llevas. Tan linda la gente de acá. Gracias a Dios por este canal que ha sido de mucha bendición para muchas personas y sigue siendo de mucha bendición. Y nos alegra muchísimo. No tengo palabras para agradecer a tu hermosa mamita que siempre me ha apoyado por todo esto. Y gracias a usted, don Pablo, también. Y gracias a la familia Jota Jota por esta gran bendición que me han mandado. Agradezco mucho de todo corazón. Que Dios se los multiplique siempre. Gracias. Bueno, hasta más perdón. Muy bien. Seguimos por aquí. Vamos, mire, vamos, todo en orden. Bueno, aquí le voy a entregar 150 quetzales. Ahí está. Estos 150 quetzales es para que usted vaya y se compre en el mercado. 100, 120, 140 y 150. Para completar 600 quetzales. O sea que 1800 más 450 y 150 ya van. 2,400 por todo. Ahora bien, aquí lo que falta es, no se imagina que es lo que falta. ¿Sabe que es lo que falta? No. El cilindro. Porque el cilindro viene nuevo y no trae gas. Entonces es otra cosita que a usted le hubiera tocado y ahora cómo le hago con el gas. Que son más o menos como... 125 quetzales. Es exactamente como el gas a veces sube y a veces baja. Pero están en promedio como de 120, por ahí. Bueno. 200 para que cambie el cilindro. Eso creo que vienen por aquí o hay aquí cerca. Allá Patujú. ¿Y el pueblo qué? Ahí le acaso por aquí. Nosotros no lo quisimos traer de una vez porque quisimos traerles el nuevo para que miraran que todo lo que trajimos es nuevo. Y no haya rato de decir, sí, pero el cilindro que me trajeron no servía. No. Por eso traemos de una vez ese nuevo para comprobar que todo es nuevo. Vale. Y aquí sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 quetzales. Y oiga bien. Estos 800 quetzales va a ser para que usted... Pero de hecho nosotros, aprovechando que estamos aquí, nosotros... ¿Sabe qué vamos a hacer ahorita por usted? Los muchachos solo van a armar esa galerita y son pilas que ya casi van a terminar. Van a ir en el carro y se va a ir usted con ellos. Va a ir a comprar el cambio del gas. Va a ir a comprar, ¿qué más le dije? La espátula. Ajá, lo que usted necesita. Porque recuerde que hay que comprar unos pachositos donde usted va a echar... Pachos. Va. Y ahí le alcanza de esos 150. O sea, yo quiero que usted misma vaya para que tal yo le traigo lo que no es. Entonces usted vaya y usted va a traer exactamente lo que va a necesitar. Y con estos 800 quetzales. Eso sí. Yo le estoy entregando todo en orden para que no se vaya. Con estos 800 quetzales que también son para usted, miren. Es para que usted compre unos parditos de agua. Que no se, compre de coca, pepsi. Y que compre golosinas, dijo la familia JJ. Para que usted ponga... No solo va a tener su venta de papas. Sino que también va a estar adornadito con golosinas y sodas. ¿Vis? Entonces... Eso sí, pide factura. Porque ellos van a querer ver que lo que ellos están diciendo, eso se haga. Entonces, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Para un total. Que ellos mandaron para usted, hoy ya viene. Tres mil ochocientos quetzales. Mire que gran dinero le mandaron a regalar a ellos. Tres mil ochocientos por todo lo que les seguía a ellos. Entonces... Muchas gracias ahí por bendecir la vida de doña Verónica, yo estoy muy sorprendido porque estamos hablando como de 500 dólares de lo que ellos mandaron, es un dineral, pero si ellos lo hicieron es porque ya no quieren que usted esté quejándose que no tiene, que no tiene, eso sí, cuando usted ya esté trabajando, yo creo que ya no va a haber necesidad, mire don Pablo, ya no tengo para comer, porque si usted va a estar quejándose, está claro que usted no está trabajando, o está malgastando su dinero, ellos no solo le están dando esto, sino también el dinero para que usted cumple lo que va a necesitar, así que no hay excusas, si usted dice no, hoy no trabajé porque no tenía para el polio, don Pablo, ni para la papa, es mentira, porque ahí están dándole todo, entonces, estamos muy contentos por eso, yo también estoy muy contento, porque no me lo esperaba, pues, y donde va a poner su carretilla, allá, en esa galerita, no, allá a la par, ahí voy a hacer mi galerita, por eso limpiezo, si yo limpiezo allá, yo te si sobra bambú ahí, viene de lo arme, porque tengo lámina, pues allá también, la próxima que vengamos, ver para creer, dicen, va, la vamos a encontrar allá, primero Dios, así será, niña, a ver, usted es lo que tiene que procurar ahorita, ir a creer su ropa, porque se la van a llevar allá en el río, y hace que usted se va a llevar, que la mandaron, que se va a llevar, que la mandaron, que se va a llevar a jota a jota, que está igual, que la tenga en su corazón, con todo, con todo el río, a ustedes lo que les va a quedar, es ayudar, la verdad, en las tardes, cuando ella entre las golosinas, no van a estar allá, háganlo usted mamá, ustedes también tienen que ayudar, a entrar las golosinas adentro, o va a sacar, miren, aquí le quedó todito en la boca, como dice, en la boca, está bien, nene, yo creo que doña, doña Verónica va a estar mejor de aquí en adelante, pero de ella depende, entonces, como le dije, esto no va a ser suyo, por completo, hasta que nosotros miremos, es decir, realmente le va a echar ganas, entonces, qué bendición para nosotros hacer la entrega de todo esto, entonces, ahorita, solo van a armar la galerita, los muchachos, se la van a llevar al Patulul, al pueblo, usted va a comprar lo necesario, y, en los siguientes videos, nosotros vamos a mostrar, lo que usted va a traer, y que los 800 fue invertido en golosinas, y en aguas, para que, porque el dinero en mano, se lo gasta uno, así vamos a quedar, y, de verdad, me alegra mucho, haber traído esta noticia, tan especial, tan grande para ustedes, y, de verdad, don Pablo, y ahorita, por el momento, dónde van a estar, no van a andar tan lejos, es que, como, están haciendo mi cocina, yo les quiero, quiero que coman con nosotros, pero, como usted, ahorita no va a estar, pero, vamos a hacer nuevo, juntamos juegos, dos horas y media, bueno, tampoco la desprecian, porque, los muchachos, como, ¿cuántos se llevan ahí, tío? dos horas, sí, dos horas, o, hora y media, y mucho, no, lo que cuesta más, es, para los palitos, de poner la lámina, y poner la otra encima, ya va a estar, mire la carita, el tío, como está ahí, muy bien, está bien, entonces, vamos a, a dar tiempo acá, que los muchachos, ahí, hagan su trabajo, si usted quiere hacer algo, pues, está bien, en lo que ellos, terminan, así terminan, ellos, se la van a llevar, pero, nosotros, no venimos a poner, la colesta, también, no, no, tenga pena, don Pablo, bien, 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 entonces, para los que dicen, que el tío, no trabaja, no me gusta, pero, de todas maneras, la necesidad, en la que me voy a trabajar, no, yo es que tengo que trabajar, tengo que trabajar más fuerte, porque, si no, se me va a ir, la mujer, yo tengo que demostrarle, que yo sí trabajo, yo creo que ella, se te quiere ir vos, porque vos no te pones las pilas, si, pero me va a poner, malas pilas, si, yo, claro, dijo en un video, que vos no te pones las pilas, por eso, es que ya está mal, la decisión de ir, si, así que demostrarle, que vos podés, ah, voy a ganar, el amor, el amor de mi mujer, señamero, la señora la busca, ¿de dónde sale?